Esta tierra de Duarte Como quiera da Mentirse moquerada Qué pena trilliona Tristeza Moquerada Qué dolor Yo quiera da Se quema Moquerada Y es que ya Moquerada Ohмуquerada Si acaba el transporte Luz, comida y agua Si acaba el transporte Luz, comida y agua Besos hay por muchos Pero no valen nada Besos hay por muchos Pero no valen nada Como quiera da Mentirse moquerada Tristeza Moquerada Qué pena making Moquerada Sube uno ahora y baja otro después Sube uno ahora y baja otro después Todos se hacen ricos, así es que es bueno Como quiera la, como quiera la, tristeza como quiera la Que pena como quiera la, que dolor como quiera la Se quema como quiera la, como quiera la A tocar con hambre compadre, no hay maná ¿Y qué vamos a hacer? Como quiera la, de silencio como quiera la De pena como quiera la, tristeza como quiera la Que dolor como quiera la, se quema como quiera la Y es que ya como quiera la, como quiera la Cuando el hambre ataca, como ataca ahora Cuando el hambre ataca, como ataca ahora Todo el mundo dice que nadie me joda Como quiera la, como quiera la, tristeza como quiera la Que dolor como quiera la, y es que ya como quiera la Se quema como quiera la, mi tierra como quiera la Como quiera la Pero sin embargo, cada cuatro años Pero sin embargo, cada cuatro años Cuando llega mayo, salen a la calle Salen a la calle, no de gas natado Que viva el partido, que viva Que viva el partido a la que soy yo queado ¡A la calle! Que viva el señor que soy yo queado Que viva toda la Que viva Que viva el partido a la que soy yo queado Mexicana No importa a mí Que viva el partido a la que soy yo queado Vamos a tocar con hambre compadre El camino malo se pasa con tiempo Vámonos a jorgar temprano todo el mundo Gracias por ver el video